La Maldición de Tutankamón. Primera parte. A finales de 1922 sucedió uno de los descubrimientos más asombrosos de la historia de la arqueología mundial, el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Una fascinante aventura de descubrimiento y un final que conmocionó al mundo. La historia de un hallazgo impresionante que fue eclipsado por el terrible destino que les deparó a quienes estuvieron implicados en la sustracción. ¿Quieres conocer los detalles? ¡Acompáñanos! Howard Carter, experimentado arqueólogo y Lord Carnarvon, entusiasta aventurero millonario, fueron quienes dirigieron la difícil e histórica excavación. En el año de 1917 iniciaron los trabajos en el Valle de los Reyes, zona que era considerada por los nativos del lugar como sagrada, debido a que era un lugar funerario reservado a los faraones y altos funcionarios del Antiguo Egipto. Seis años de intensa labor y de continuos fracasos estaban a punto de desanimarlos. Pero para el día 5 de noviembre de 1922, mientras que Carnarvon se encontraba en Inglaterra, después de haber realizado excavaciones afortunadas, se habían descubierto un total de 12 gradas. Presa de la emoción, Carter decide suspender los trabajos hasta que Lord Carnarvon regrese de Inglaterra. El día 23 regresa Carnarvon acompañado de su hija, Lady Evelyn, y un nuevo colaborador, el egiptólogo Callender. El día 24 se prosigue la excavación y se descubren un total de 16 gradas y al final de ellas una puerta de piedra. Pero Carter recibe una noticia que lo desconcierta. Los sellos de la entrada indican que esa tumba fue violada. Después de tirar la primera puerta sellada, quitaron los escombros que cubrían un pasillo de aproximadamente 10 metros de largo y llegaron a una segunda puerta, también sellada. Al finalizar el cuidadoso examen que se le practicara a la puerta, se dieron cuenta que los profanadores de tumbas también llegaron hasta ahí, los sellos también estaban violados. Aún así, decidieron seguir adelante. Después de un arduo trabajo, Carter consiguió echar una mirada al interior, ayudándose de un cerillo, y cuando sus ojos se habituaron a la escasa luz, pronunció exactamente estas palabras. Seguramente, nunca hasta ahora, en toda la historia de las excavaciones se han visto cosas tan maravillosas como las que me descubre la luz de un cerillo. 17 días de cuidadoso trabajo fueron necesarios para desprender la segunda puerta sellada, pero valieron la pena. La luz de una lámpara eléctrica brilló sobre los féretros dorados, un sitial de oro, dos grandes estatuas negras, jarros de alabastro y arcas extrañas, entre muchas maravillas más. Decenas de siglos de silencio y aislamiento eran violados en ese momento. Carter y Carnarvon se mostraron en extremo dichosos con el descubrimiento que habían hecho. Sabían así que sus nombres se ganaban el derecho de figurar de una manera destacada en la historia de la arqueología. Sin embargo, no todos compartían esa opinión. Los numerosos felags y obreros que trabajaban en la expedición tenían sus ideas al respecto. Hablaban de que al ser violada la tumba de un faraón, una maldición les tocaría a todos los jefes de esta excavación. Independientemente de los rumores de la maldición, a la que no habían hecho ningún caso tanto Carnarvon como Carter, existía un hecho que los inquietaba. La tesis de que la cámara fue violada con anterioridad se confirma por el gran desorden de los objetos que estaban en su interior. Los profanadores de tumba se dedicaban a una sola cosa, a robar, pero esa cámara no había sido saqueada. Dejar la enorme cantidad de oro y objetos preciosos que habían encontrado no era lógico. Quizás esos hombres vieron algo extraño, alguna cosa que los hiciera tener miedo y se arrepintieron. Sin encontrar una explicación y superando las dudas que los inquietaban, el grupo siguió trabajando. Poco después se encuentran con una tercera puerta, en la que aparecen también los sellos tradicionales, pero increíblemente los sellos de esa puerta también habían sido violados. Después de eliminar el obstáculo de la puerta, encuentran un pequeñísimo espacio libre y enseguida, a la altura casi del piso, encuentran las huellas de otra puerta más y para total desesperación del grupo, los sellos de esa nueva abertura también habían sido violados. Las esperanzas de encontrar la tumba sin que hubiera sido antes profanada se difuminaban. El 3 de diciembre se ven obligados a suspender los trabajos. Aquella puerta situada al nivel del suelo no puede ser abierta sin conseguir un nuevo permiso del gobierno egipcio. En escasas dos semanas, Carnarvon consiguió permisos y reunió a más especialistas en el más grande despliegue científico que hasta entonces se había dado. El día 16 de diciembre se prosigue a la exploración de la tumba, en la que se trabajaba durante dos días para abrir la puerta que se había encontrado a nivel del suelo. Por fin, el día 18, ya con la puerta abierta, se toma la primera foto del nuevo cuarto que ha sido descubierto. En aquel lugar, llamado posteriormente la Antecámara, se encontraban entre 600 y 700 piezas arqueológicas de un valor incalculable. El 17 de febrero de 1923, fue desalojada totalmente la Antecámara y entonces se ha encontrado una nueva puerta. Frente a 20 personas, entre funcionarios y hombres de ciencias sentados en taburetes, Carter, auxiliado por Callender y un científico de apellido Mace, procedió a quitar las hiladas de la parte superior de lo que sería la última puerta de la tumba de Tutankamón. Cuando ese trabajo hubo terminado, Carter tomó la lámpara eléctrica, la dirigió a la oscuridad y... Y tuvimos que dividir en dos videos esta fascinante historia, ya que solo así podremos dar el mínimo de información necesaria para que puedas juzgar si hay razones para creer en la existencia de la milenaria maldición. Cuéntanos, ¿te gustaría saber lo que sucedió después? Te leemos en los comentarios. Si te ha gustado nuestro video, no te olvides de compartir.